y bienvenidos sean todos a noticias o no es por azarar noticias azarando porque estoy sentado esto brinco cada vez que yo estoy grabando no es fácil esta brincadera un gordito que no esté muy en forma pero chévere temprano estamos aquí en el segmento está mirando aquí está mirando mal es para acá que yo tengo que mirar me lo has dicho bien temprano estamos aquí en el segmento no es por azarar me siento incómodo mirando por este lado pero dice que para que está la cámara aquí estamos en el segmento no es por azarar hoy tempranito en una versión temprana en el día de hoy como corresponde aquí estamos quiero decirle quiero primero como siempre suscribirte a mi canal de youtube por favor suscríbete y darle la campanita para que activen las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y tempranito no es por azarar en una edición especial es especial y vas a ver porque tengo unos vídeos eso da gusto pero primero quiero que vea esta foto que para mí representa la mujer que está más dura más dura para mí la más dura de las redes sociales hay muchas mujeres las redes sociales pero para mí es de la madura de la mujer está más dura de las redes sociales chequea viste que dura está quien le coge una pecocesa mujer nadie que esa mujer te amaga y tú caes al suelo hay que ponerte una antitetánica con amagate por donde esa mujer le da uno no cogen seguro no te acepta que en ninguna clínica te acepta que te dio la dura quédate en tu casa que se te salga ese dolor en tu casa eso no tiene cura eso es como el cohete ya que la gente dice fulano le puso un le tiene un cohete y cómo le meten un cómo le ponen un cohete a una gente ahí porque imagínate tú en el dario contreras yo nunca oído y que a fulano le están sacando un cohete que que le pusieron por ahí y ahora en el dario contrara no encuentran cómo sacar ese cohete ese cohete ahí señores a propósito de cohetes ustedes saben que en la campaña pasada el pachá no ajustó un cohete no tenía con la humanidad como él promocionaba el peco cheque en este vídeo que ayer corrió bastante del pachá en una entrevista que le hizo carlos batiste con los famosos este cortecito que está de lo más sabroso el pachá y con los famosos con carlos batista cheque en términos psicológicos y sociológicos te ha afectado yo no paro yo no paro de gritos desde el domingo carlos yo me tiré en el piso cuando vio el primer boletín dame aquí y yo dije padre otra vez para Nueva York a coger ese maldito avión 812 viajes sin dormir y dormía yo me tiré en el piso carlos yo y hasta aquí llegué en el piso de juego yo me he cogido tanta lucha con gonzalo otra vez no no ahora me ha llamado mucho dirigente prm contamos contigo porque el fervor de la política uno dice cosas con la política es una cosa y él está espectacular que el mismo dice cógeme todo me que va a bajar para que él dirige a los camarones pero mientras estaba haciendo ese show miren cómo estaba el penco eres hecho por el penco todo lo que hizo por el penco miren cómo estaba el penco mientras tanto y niños haciendo su ejercicio pues ya la campaña pasó que es lo que sigue no hace su ejercicio cogerlo suave busca su pensión él la tiene su pensión porque tiene bastante cuantos se pensiona él vivió se pensiona ellos era propósito de pensión pues un ex integrante del grupo menudo este miren lo que confesó confesó que él decidió lo que hace que él de ahora en adelante él va a abrir los domingos él lo confesó que está cansado de vivir de lunes a viernes ahora va a abrir abrir los domingos es un derecho que él tiene como debe ser quiero que ahora tú mires este cheque es este vídeo de un niño que le hizo que los niños hacen una promesa este que al ratoncito pérez ponen un el dientecito de ellos en la almohada y se supone que el ratoncito le deja un gran premio por por el diente miren cómo este niño de la manera que este niño reclama al ratón pérez que chulo reclamar a tienda donde quiera que estés espero que te llegue este mensaje y tomes las medidas pertinentes o si no te voy a buscar te voy a encontrar y voy a resolver las cosas como a mí me gusta resolverlas después de eso estoy seguro que mi papá me va a castigar hasta que cumpla 18 pero a vos no te va a quedar más ganas de estafar a nadie te dejé bajo la almohada un diente perfecto blanco sin una sola caries me costó una estampada de jeta contra una columna y que recibo yo cien ridículos pesos que esperas que haga con cien pesos compro un kilo de pan y quedo debiendo si quiero ir al cine me tengo que sacar dos dientes más vos me estás jodiendo escucha ratón agarrado a varo codito cotizame de nuevo el diente o si no el que va a quedar sin dientes va a ser vos lo dijeron el ministro me dio plebe él dijo palabras malas palabras ahí que nomás se dice en argentina que son de argentina pero que son plebe señores increíble por cierto nuestras felicitaciones desde aquí a nuestra ex compañera de trabajo vete jerónimo que miren cómo salió betty adelante la más votada de santo domingo norte vete jerónimo señores tenemos diputados amigos amigos diputados el boli diputado vete diputada y a propósito de diputado uno que no es que amigo de uno pero que estábamos con los dedos cruzados para saber si el hombre ganó o no ganó y todo el mundo se lo pregunta mírenlo ahí en pedro botellos sí señor pedro botellos entre los más entre los más votados también el sorpresa te da la vida la vida se bajó por su afp el hombre salió entre los más votados o el más votado de su de su demarcación como debe ser bueno señores este saben que en estos días de pandemia hay mucha gente que está en su casa tranquilo que no es fácil y las reinas del caribe no quisieron quedarse fuera de forma y en el parqueo de donde ella vive decidieron solté el brazo de esta manera les lo había dicho yo se lo había dicho a ustedes vengo con una edición especial ahora vamos a ver si después que vimos ese videito veamos este videito chulo del candidato del voto el real candidato del voto el voto unitario cheque nosotros solicitamos tres colegios en primera instancia si esos tres colegios aparece una irregularidad en una sata como nosotros la tenemos ya detectada vamos a solicitar el reconteo de los votos a nivel de la circuncrición completa en cada uno de los colegios electorales porque nosotros tenemos dudas nosotros aparecemos con un voto en cada uno de los colegios electorales eso es algo insignificante eso es algo que no se va a dar la historia donde un candidato en cada colegio electoral aparece con un voto un voto un voto a nosotros no han nominado como el candidato del voto de un voto un solo voto y él lo explica de verdad un voto aquí un voto yo sea en ningún sitio él más sacó sacó más de un voto donde quiera le contaban un voto un voto él dice me dicen el candidato del voto del voto único del solo voto de nada más un voto 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 ahora si le traigo un vídeo chulo este vídeo si es chulo es un vídeo delincuencial es un delincuente que narra de una manera tan peculiar tan única como el delinque lo agarró la policía lo llevaron a una estación y como la policía lo interroga y de qué manera que lo interroga y como él responde al interrogatorio de la policía el vídeo está tan jocoso es una comedia que hace el tipo aplicando realmente jocoso que yo se lo voy a poner completico el vídeo completico porque está muy muy bueno el vídeo del delincuente ese delincuente so simpático que delincuente muchachos que delincuente se quedó este vídeo lo chequeamos y recuerden suscribirse a nuestro canal manos una de deje activar la campanita para que le lleven las notificaciones en un like comentario te lo agradecemos y dime si ya estoy mirando la cámara cheque el vídeo verificar corroborar de que esa motocicleta era de una profesora o sea que no era tuya la vuelta te salió mal por lo tanto tuvo en las próximas horas por mi te reitero con tu cuerpo delito que está la motocicleta que tú te va a robar y será sometido intento de intento de robo tú sabes por inteligencia y cuarta ficha tú tienes vamos a ver para ganarme bacánamente yo tengo cuatro países cuatro días de diálogo tiene una ficha que un huevo dominó por una madre orquídea si una flor es que un libero para ya que ese carisma es amante en verdad yo haya adelantado con ese nivel y todavía que hay un vídeo pero eso me paga ese por mi barrio la victoria y hoy motocicleta básicamente como cuantaban una sola y es intentaba llevármelo pero no pude para ser serio te salió mal porque te salió mal la vuelta porque en verdad no fue inteligente que si era más vivo yo yo corona si yo corona porque yo iba a agarrar el motor y me iba a ir o un motor por favor de muerte a mí mira el policía dice el policía es bueno el policía hace su trabajo hace su trabajo y que tú le soltas el policía que siga cumpliendo que siga cumpliendo y que siga trabajando así y que temático porque cuando está entrando diciembre así andan los tigres desacatados que tenga los ojos más abiertos